Tierra Carida Tierra Carida Tierra Carida Lindo 4 de diciembre Es el día de Santa Bárbara Son las fiestas patronales del pueblo de Guadalajara Aquel ambiente llanero de tarde por la mañana Parece ser un rejúbilo en la llanura adornada Por eso cuando yo muera Les agradezco me encierran en la sabana En el frente de un estero posible cerca una palma Con arpa cuatro y maraca O una bandola me replican las campanas Las coronas que sean de plumas de una cabana El famoso río Tinao La agua cristalina y clara Ribazones de cocoro en cualquier acentorada El caimán en el remanzo Sambucha y suerte apancada Cuando ven a los chifires Mordiendo la caña brava Yo tenía una canoita Que yo la hice por cierto de cara a cara Me iba sobre tardecita Entendiendo mi atarraya Galapagos y tortugas y perecas Y se van a poner en la playa Bellezas naturales que tiene mi tierra ya